Por los charros de Rancho El Agave de Nayarit Tenemos a José Raúl Márquez Martín Entregando en esta oportunidad ¡Chorrea! 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 ¡Sí! ¡El Pial llegó! Empezamos Inicia el tiempo Empezando bien Eso augura Es buen augurio Vamos a ver la repetición Vean la forma, cómo estuvo Chorreando, chorreando Para detener A la yegua que le tocó en turno José Raúl Márquez De Nayarit Rancho El Agave El Nayarita se prepara Apunta ¡Sí, señor! Como si fuera la madrugada Aparece la neblina Chulada Y lo festejan y lo felicitan Se ubican muy cerca de la emoción Y nosotros revivimos Porque saben que La repetición Todo lo revela Todo lo dice La votación de la oportunidad 18 puntos Y nosotros ¡Buen doce! ¡Buen doce! Y nosotros